Música Música Y una pelatita Música Y una pelatita Con tantas promesas Deu amor Foram mentiras Minha vida parou Cuando yo me lembro, yo le Cuando yo me lembro, yo le Cuando yo me lembro, yo le Cuando yo me lembro Con tanto amor, con tanto presente Con tanto amor, que yo te, que yo te Con tanto amor, con tanto presente Con tanto amor, que yo te, que yo te Voces voy a morar, de volar a frente Voces voy a morar, mujer, mujer Voces voy a morar, sin pensar atrás Voces voy a morar, mujer, mujer Voces voy a morar, de volar a frente Voces voy a morar Como no pude Y no pude Como no pude Cuando yo me lembro Mile, mile, jolie Cuando yo me lembro Mile, mile, mile Cuando yo me lembro Mile, mile, jolie Cuando yo me lembro Mile, mile, mile Mile, 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 mile Cuando yo me lembro Mile, mile, mile Mile, 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 mile Mile, 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 mile Si yo te voy a morar